Música Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Ella está con un accidente No me importa si te es crazy No me importa si has de vino por ahí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi No me importa si es casada No la quiero vinculando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Ella sabe de todo En el taxi La conocí caminando por un bad street Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Si era el chofer El que dijo Joder, mira esa mujer Está dura Dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa Que chula Lula Con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vio Si, hace vio Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo Yo me paré en taxi Ella está por un incidente No me importa si No me importa si No me importa si No me importa si Espera una telas Back Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.